Hola a todos, soy Ramón Cutanda y en este vídeo voy a intentar enseñaros cómo funciona la herramienta Concorde Performance System. Es una herramienta que está específicamente diseñada para el Concorde X de FlySIM Labs, que es un modelo ultra realista del Concorde. Tiene un precio elevado, pero sin duda ninguna os puedo recomendar este avión. Es un avión fabuloso que tardaréis mucho en exprimir y que se disfruta una barbaridad. Precisamente por ese gran realismo es un avión bastante complejo, especialmente en la configuración de los diversos parámetros para el despegue y carga de combustible. Y esta herramienta Concorde Performance System se convierte en una herramienta prácticamente imprescindible a la hora de desarrollo. Como podéis ver aquí el autor me agradece una serie de sugerencias que he ido haciendo durante el desarrollo de la vuelta al Concorde que he elaborado para el Al-Andalus. Y aunque todavía está en fase de desarrollo, gracias a esa colaboración yo tengo ya acceso a la próxima versión. Para descargarla iremos a este apartado, Latest Versions. Aquí tenemos el acceso al archivo. Para poder descargarlo vamos a necesitar esta contraseña. En este caso como veis está la versión 1.1.0.1, pero nosotros el vídeo vais a ver ya la versión directamente 1.2. Aquí introduciríamos la contraseña indicada anteriormente y en Telesarger descargar el autor es Pierre Sassin. Y por lo tanto veréis que aparece el francés por la herramienta aquí y allá. Bien, una vez que abrimos la herramienta, en la primera vez, si no recuerdo mal, salta una pantalla pidiendo algunos datos de configuración. Pero en cualquier caso nosotros vamos a ver esos parámetros como configurarlo. Bueno, como veis el botón Donate es una herramienta absolutamente gratuita. Simplemente, bueno, pues como se dice en español, la voluntad. Entramos en Control Panel para definir algunos parámetros que van a ser muy interesantes. Tenemos un botón de Auto Search para buscar de forma automática la ruta para Flight Simulator, donde lo tengamos instalado. En mi caso en particular, que tengo varios discos duros. Lo tengo en E barra FSX. Vosotros podéis tener otro evidentemente. Otra opción que es optativa totalmente, aunque sí recomendable, el motor meteorológico After Sky. Probablemente el mejor motor meteorológico en este momento, al menos para Flight Simulator. Y bueno, pues también necesitamos saber dónde está el ejecutable. En este caso, esa sería la ruta en mi instalación. Insisto que vosotros lo tendréis en otro lugar. También vamos a necesitar acceder a la carpeta con los planes de vuelo del Concorde. Os recuerdo que esa carpeta estaría dentro de las bibliotecas en documentos. Bueno, esto es Windows 7. Si fuera en Windows XP, pues sería simplemente en mis documentos, Flight Simulator X File. Con lo cual podemos simplemente copiar esta ruta y la podemos pegar aquí en CPS. Y luego también hay una ruta que es especial, que es la que contiene los datos que descarga After Sky. After Sky, como sabéis, se conecta a una base de datos de Internet desde donde descarga la meteorología, que luego utilizaremos en la realidad, bueno, en la realidad, en nuestro vuelo virtual, ¿no? En nuestro vuelo virtual real. Y entonces, una cosa es donde está el archivo EXE, el ejecutable, y otra es donde se guardan esos datos con la meteorología, que en este caso sería esta otra ruta. Bien, más cosas de configuración. Bueno, pues como comentaba, si no vamos a utilizar After Sky, que es la opción que yo tengo aquí marcada, tendríamos que seleccionar o bien Real, Real, con Cold Performance Systems, se conecta a una base de datos que, sinceramente, no recuerdo cuál era, pero bueno, nos descarga también meteorología Real, o Custom, personalizada, si queremos hacer un vuelo con, por ejemplo, sin viento, o en cualquier otra circunstancia personalizada. La longitud de las pistas, podemos verla en pies o en metros, yo personalmente prefiero los pies, pero aquí está la opción de cambiar. Podemos también configurar unas desviaciones con respecto a la temperatura estándar, de cualquier indicación, y también el componente del viento. Yo, personalmente, aunque ahí está la opción, no lo veo muy útil, puesto que estos datos van a cambiar de vuelo a vuelo. También podemos indicar la carga que vamos a usar por defecto en cada vuelo. Yo siempre elijo 80 pasajeros, pero, de nuevo, aquí cada uno puede configurar el Concorde como quiera, con piloto o copiloto o ingeniero de vuelo en la cabina, en la cabina de vuelo, y luego también, si queremos, un observador o dos, también la tripulación, etcétera, y diversos. Luego, es importante este dato para, no tanto por la carga de combustible, que no supone tanta variación en cuanto a kilos, sino en cuanto al reparto de pesos para calcular el centro de gravedad. El combustible por defecto, que vamos a cambiar con el tiempo de espera, la altitud por defecto de espera. Si vamos a, bueno, termino esta parte, el combustible para el taxi, y luego un combustible extra independiente del combustible necesario para llegar a un aeropuerto alternativo o para el tiempo de espera. Si la ruta incluye tramos en vuelo subsónico, en este apartado podemos seleccionar tanto el nivel de vuelo de ese vuelo subsónico y la distancia recorrida. El nivel de vuelo en la salida, recomiendo que sea el 260, era el que realmente se utilizaba y recomiendo que este no lo cambiéis. El vuelo en la llegada puede también variar dependiendo de la TC, pero yo prefiero elegir siempre un nivel 360 de referencia cuando el tramo subsónico está al final de la etapa, no al principio como arriba. Luego aquí cuál va a ser esa distancia por defecto, vamos a dejar 100 millas, pero luego evidentemente ese dato cambiará mucho de una etapa a otra. Y luego si la etapa va a ser 100% subsónica, pues aquí de nuevo también podemos seleccionar cuál va a ser nuestro nivel de vuelo en un vuelo 100% subsónico. Luego también podemos configurar unos datos fijos que no valen para nada realmente, salvo para que luego se impriman en nuestros planes de vuelo, o sea que es simplemente un detalle estético, que sería el número de nuestro vuelo y la matrícula de nuestro vuelo. Otro dato que sí que es importante, pero yo todavía no domino, es cuál va a ser el centro de gravedad en el Concorde a la hora del despegue. Dependiendo de ese centro de gravedad, tendremos que transferir combustible para equilibrar desde uno de los tanques, el 11, pero insisto que yo todavía no sabría cómo alejarlo, así que uso siempre el valor por defecto. El Concorde también podría utilizar un procedimiento especial para reducción de ruido en las salidas y en las llegadas. Si vamos a utilizarlo en la salida, tendremos que indicar la distancia durante la que lo usaremos y el ángulo de ataque en el que el Concorde despegará. No sé utilizarlo en la vida real, así que pues esta opción de momento yo la tengo desactivada. Pinchamos en Offline y entonces todos esos cambios se aplicarán por defecto. Bien, en todo el proceso de cálculo de ruta, ya que hemos terminado con la parte de configuración, sabéis que YouTube tiene un límite de longitud de vídeo entre 10 y 15 minutos y bueno, aunque llegamos solamente a 7 y medio, dejamos aquí la parte de configuración y ya en el siguiente vídeo empezamos ya con la parte específica de cálculo de ruta. ¡Gracias!